Un sujeto fue asesinado en la colonia Nuevo Gnoc B. El violento hecho según información preliminar pudo haberse tratado de un robo, pues según cercanos a la víctima, el sujeto acababa de cobrar y llevaba consigo la cantidad de 5 mil pesos. Previamente, una pareja lo abordó en una camioneta. Los hechos se dieron alrededor del mediodía cuando a los números de emergencia del 911 llegó el reporte de una persona tirada al parecer sin signos vitales, por lo que hasta el lugar de los hechos, ubicado en la colonia antes mencionada en la avenida de Las Casas, detrás de una tienda de abarrotes, arribaron elementos policíacos para constatar que efectivamente el sujeto ya había perdido la vida. De acuerdo a la información proporcionada por los testigos, mencionaron que la víctima, conocida como el 66, fue visto ayer alrededor de las 23 horas, subirse a una camioneta Ford Ranger con una pareja y hoy fue visto sin vida, con sangre en la cabeza, al parecer fue golpeado con una bovedilla. Según los mismos testigos, pudo tratarse de un robo ya que el fallecido tenía la cantidad de 5 mil pesos el día de ayer y la pareja con la que fue vista trabajan en una chatarrería ubicada en la colonia Santa Cecilia. Finalmente, el cuerpo fue levantado por peritos de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes. Con la adición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.